Este es un audiolibro narrado automáticamente y generado por Google. Raíces de naranjo. Paula Iturbide. Primera edición digital 2012. Digitalizado en México. Copyright todos los derechos reservados. Permisos más allá del alcance de esta licencia a escribir al correo paulayturbide.gmail.com A Izzy, Cuba, Cejas, Lucy, Bali, Frida y Lupita. A mi abuela Betty, porque le hubiera gustado leerme. Yo aprendí que no puedo exigir el amor de nadie. Apenas puedo dar buenas razones para que gusten de mí y tener paciencia para que la vida haga el resto. Anónimo. En este libro es verano todo el año. No se aceptan esquíes ni perros siberianos con trineo ni San Bernardos con barrilito de bebida blanca. No hay lugar para sweaters, ni gorros, ni bufandas. La leña se usa para hacer algo a la parrilla y la nieve se ve en postales o TV por cable. Invierno es mala palabra y se castiga con un paseo en las aerosillas de Bariloche. La exhibición de hojas amarillas de árbol será interpretada como amenaza de otoño y reprimida instantáneamente con perfume de jazmín. Los cuentos de Jack London son un enlace a lo desconocido. Votamos por el sopor de Macondo. Traigan sus tablas de surf, protector solar, música de playa. Este blog renuncia a los abriles de transición, a los mayos grises, a los junios de días brevísimos, a los julios helados, a los agostos interminables, a los septiembres de primaveras mentirosas y a los octubres chamulleros. Estos textos cambian de hemisferio, de una vez y para siempre. Por fin. No tengo ancla. Me dejo llevar por una brújula sin norte fijo. Me asustan los calendarios cuadriculados y torpes, sin espacio para curvas y tropiezos. En cada esquina hay un desvío y es posible que me deje seducir por el misterio. Llegaste caminando despacio y aprendí que mi apuro no tenía sentido. Miré tus manos dibujando en el aire, cayendo exhaustas después de crear un mundo nuevo para mí. Soy una compilación de ayeres mal olvidados. Ella hablaba de la luna y de Chopin, y yo tocaba el preludio de un beso. La hormiguita, Juan Luis Guerra. Tenemos un problema de kilómetros. Sin embargo, cuando nos enredamos en el juego sin distancia resolvemos la ecuación. Orgía de tacto, melodía de respiración, tiempo de puertas adentro, de la habitación y del alma. Nos miramos en escala de grises y la luna nos espía envidiosa, porque en sus noches no tiene amantes. Traigo perfume de despedida, una primavera vencida y un verano con más noches que días. Dos verbos mal conjugados, razones que no alcanzan, relojes manipulados sin éxito. Esquinas con faroles, mañanas en una parada de colectivo, ruidos de avenida que no me dejan escuchar tu voz. Llevo muchas letras en la memoria que se resisten a combinarse como quiero. Arrastro recuerdos de plazas y playas. Me ahogo en un mar de imágenes y poesía y toco fondo. Ahí me quedo un minuto, agonizando hasta morir de amor. Y después, no sé cómo, aparezco flotando en agua nueva, transparente, cálida y nado despacio hasta la arena. Reencuentro mis cosas, un libro o una ocasión y un mensaje tuyo que promete abrazos. Veo cómo la tarde guarda el sol detrás de los volcanes desde estos metros cuadrados que rento cada mes para tener el cielo más cerca. A esta hora del miércoles te extraño más. Hablamos tanto que la madrugada se espanta y se hace mañana y el mundo nos recluta otra vez con sus obligaciones ineludibles. ¿Cuántas ganas de comprar tu libertad? Sacarte el grillete de las horas que te alejan y te devuelven en cámara lenta, como el mar cansado después de una tormenta. Le robamos el sueño a la noche y andamos así, como sonámbulas figuras irreales. Me mirabas y hablabas y tu voz se iba diluyendo en los pocos centímetros que nos separaban hasta que el beso fue de labios, palabras y sonrisas. Y después me perdí en voz. Business class es que de repente uno sin estar, está. Porque andar como pasajero de business class en el pensamiento de alguien todo el día es una forma de multiplicarse y estar en dos ciudades al mismo tiempo. En días como hoy cerraría con llave las puertas del mundo y me perdería para siempre en el perfume de tu cuerpo. La iniciativa de las bocas no altera el beso. Nunca me gustó el espacio limitado al que condenan los roles. Prefiero imaginarme con voz en un espacio infinito donde podamos diseñar nuestra forma de querernos. De acuerdo. Que el tiempo decida mientras yo me pierdo en versos pero no creas que estás a salvo. Hay una región sin preguntas ni conflictos existenciales donde puedo elegirte y no esperar para quererte. Hay momentos en que me siento un zapato viejo olvidado bajo la cama con sus recuerdos de caminos andados de a dos. Revancha. ¿Cuándo será el día en que las espadas sean carne y la muerte sienta miedo de la vida? La felicidad compensa con altura lo que le falta en longitud. Robert Lee Frost. La ilusión de volver a enamorarme vive conmigo. Me acompaña a todos lados, se mete en mis sueños y cuando quiere divertirse se burla de mi cuerpo solitario abandonado en una cama que solo sirve para ver TV, más cómoda que en una silla. En esos momentos la odio pero también me río de mí. Y suspiro clavando la mirada en la lejanía. Los tres metros que mide mi habitación. Y pienso en todo lo bonito que me estoy perdiendo dentro de esta soledad. Pero un día cualquiera todo cambia y aparece alguien que captura lo que creías era tu aburrida rutina. Y te pones feliz porque por fin sucedió el milagro que tanto esperabas. Días más tarde te das cuenta que tus horas viendo TV en la cama tenían paz. Ese estado maravilloso de equilibrio interno que ahora te falta porque estás pendiente de un celular que no suena, de un MSN desconectado, de un email que no aparece en la bandeja de entrada. Los minutos parecen horas. Las suposiciones por su ausencia parecen expedientes de oficinas de gobierno con miles de hipótesis archivadas, repensadas, masticadas hasta el cansancio sin hallar la verdad que siempre es menos trágica de lo que imaginas. Tu vida cambió. Ahora depende de rutinas ajenas y de horarios adaptados para poder estar juntos. A veces te toca esperar dos horas en la esquina porque ya no sos dueño de tu tiempo, sos una de las mitades que juntas forman tu nuevo estatus. Era lo que querías, ¿no? ¿Qué lindo sería estar ahora en la cama viendo TV y escuchando la risita burlona de aquella ilusión que se hizo realidad en lugar de estar en esta esquina con este frío del demonio para caminar de a dos y contarnos lo que nos pasó durante el día y enterarte de media docena de anécdotas e historias que te importan un carajo pero tenés que escucharlas para que luego no te reprochen que sos egoísta y que no te interesas por sus cosas. Me gustaba más conversar con mi perro, nos entendemos mucho mejor con una dialéctica de caricia y lengua. Justo a eso es a lo que quiero llegar pero aún no termina de contarme qué pasó con su jefe y la hora pasa y la noche se nos va entre anécdotas y narices heladas por este frío condenado. Abrázame. Solo eso puede decirme que no me equivoqué al cambiar mi paz por un amor nuevo. Es un trueque tentador aunque mantener un amor en buen estado es un trabajo full time, sin palmadas en la espalda. Un camino cuesta arriba pero, cuando mueres un instante porque estás con ella al fin, como dice Maurice, se te olvida todo lo hablado con tu sombra y la vida entera vale la pena por sentirse así. Solita el alma en tierra de ambigüedades. No quiero medir las palabras ni pedir permiso. No quiero elegir los días para verte, ni cuidarme de extrañarte demasiado. Quiero que busquemos los momentos de a dos, desesperadamente, como si no tuviésemos la vida entera para querernos. Quiero ser la excepción que confirma la regla. Quiero hacer camino con nuestros pasos y pintarte con besos la piel. Porque se nota cuando la música aturde, cuando los colores no combinan, cuando los cuerpos se repelen, cuando gana el silencio y la apatía. Porque duele cuando ya no importa. Estoy cansada del borrón y cuenta nueva. Tenés que estar en alguna parte deseando lo mismo que yo. Solo necesitamos coincidir. Qué triste es que no seas capaz de inspirar poesía. Esta sequía de versos sin capacidad del alma, censura de emociones, seguramente tendrá un final porque no soy esta versión denigrada y sin derecho a réplica. Basta con abrir los ojos y dejar que mi ser vuele lejos de vos, dejando que te consumas en las llamas de tu propio infierno. Elija oportunamente su carril. Bifurcación a 500 metros. Fin tramo a cargo de nosotros. Lo vivido de a dos, le desea feliz viaje pero no regrese jamás. No deje piedras en el camino. Zona de curvas. Zona de derrumbes. Precaución. Use cinturón de seguridad. Salida a 200 metros. Bienvenido a la soledad. No es fácil quererte con desapego. No puedo fingir que no me importa si me hablas o no, si me miras o me ignoras. Te observo desde la oscuridad, flotando en una cáscara de nuez a la deriva en el vaivén de las olas. No hay podio ni exclusividad. No hay carrera que ganar. El premio es un presente fugaz como tu mirada en mis ojos. Un beso igual al que se llevan otras bocas sin más mérito que la oportuna cercanía. Un premio mayor que no está en juego, aunque me muera por apostarle todos mis versos. Convocatoria. Si hay en la sala alguien que es feliz, punto que levante la mano. Tantas distancias y tan pocos encuentros. Tantos nombres en boca de otros. Tanto mar aislando tierras. Besos que son restos arqueológicos de un amor que se niega a desaparecer. Un árbol que se torció mientras crecía y no supimos enderezar. Es como dejarse llevar por la mansa corriente de una playa que nos mece y nos arrulla con vientos tibios, pero nos aleja mar adentro con el riesgo de no volver. No sé si quiero volver. Tal vez me alejé tanto de lo que creía era mi puerto, que se desvanecieron las coordenadas en mi alma. Quizás era mentira ese cuento del amor, y por soñarlo tanto se nos pasan los años con un hueco en el estómago. Ya no espero nada. Ya no siento nada. Por fin la noche y la calma. Veo mi cuarto en escala de grises. Rastreo contornos, sigo el camino de las siluetas que viven a estas horas. Tengo ganas de abrir la ventana y desenvolver la noche como si fuera un chocolate. Haciendo acto de presencia en algún lugar de tu olvido. Esta sensación de no poder querer si no es a medias, con el paraguas abierto siempre por las dudas para que no pase la lluvia, pero tampoco el sol. Fue sin querer, ya lo sé, pero, ¿cómo sobrevivo ahora a este naufragio de confianzas? No es con vos el problema hoy, es con esta fatiga de ayeres que llevo tatuada en el presente. Hay palabras que ya no uso, que me suenan a jen viejo, a domingo de lluvia sin colores ni besos. Palabras que perdieron su significado y quieren recuperarlo porque te lo llevaste para siempre. No digo que todavía te ame. Digo que te fuiste con los muebles de mi alma. Me dejaste vacía de ilusiones, sin maquinaria para volver a producir abrazos y proyectos de a dos. El tiempo cura todo, lo comprobé, sin embargo te deja con cicatrices que te cuadriculan el cuerpo. Te fuiste y no me maté pero, tengo un alma que no tenía, un alma mutilada que pide a gritos volver a sentir como antes. Ignoré mi reflejo tantas veces que mirándome hoy, no me reconozco. Habrá que colgar un cartelito avisando que estoy trabajando muy adentro, que no esperen que me asome por mi vieja fachada. Hace falta demoler viejos pilares que hasta ayer sostuvieron conductas equivocadas. A mitad de camino entre el no ser y el haber sido. Con las llantas lisas y el color pasado de moda. Sin ganas de restaurar lo que el tiempo curtió en buena ley, porque resistimos tempestades y hay cuerda para rato. Con más lecciones aprendidas a los golpes y alguna que otra probadita del paraíso. Echando raíces como un gran árbol que agradece dando sombra. Recordando cuando el alma lo pide y compartiendo cuando alguien me escucha. A gusto dentro de mis zapatos, no tanto frente al espejo, pero ¿quién puede contra el tiempo? Apareces de repente. No es tu culpa, ya lo sé, pero es que muero un poquito cada vez que te veo tan lejos, tan cerca. Quisiera hundir mi cabeza en este barro, donde estoy metida hasta el cogote y buscar y atrapar con los dientes la respuesta a mis preguntas. ¿Dónde me perdí? ¿En qué lugar se bifurcó mi alma? ¿Cómo pasó? Fui tan dueña de mí, ¿y ahora qué? La última cuerda que le queda a mi guitarra suena por la inercia del recuerdo de cuando fue acorde. Un sonido que es casi un susurro y que solo sirve para avisarme que estoy muriendo. Duermo sola porque no querés abrazarme. Sueño para encontrar significados perdidos. Dejo encendida la luz, abierta la ventana. ¿Qué importa si la oscuridad viene o se muere con un rayo de sol? Aquí hay demasiada calma, antesala de la muerte. Dialéctica. Tu meticulosa dialéctica me exaspera. Para hablarte debo vigilar mi retórica con exhaustivo esmero. Por eso, a veces, la realidad fugaz de tu cuerpo en mis sueños le da vida a este costal de huesos que me contiene con la misma fuerza con la que dicen, la fe, mueve montañas. No es nostalgia, más bien es cansancio, el peso de los años y de las experiencias. Tanto mirar hacia adelante y enfocarse en los objetivos sin flaquear, tanto poner el pecho a lo que venga y estar siempre lista para lluvia o sol, al mal tiempo buena cara, al mal paso darle prisa y con tanto trajín cotidiano se me olvida quererme un poco. No sé si todo tiempo pasado fue mejor, solo sé que nos queríamos. Y las horas pasaban entre las sábanas de los cuartos donde nos encerrábamos para querernos. Los besos que nos desvelaban, las caricias que pedían más. Contábamos estrellas y monedas porque el amor sobraba y nos mantenía fuertes. Hoy todo es obligación, fecha de vencimiento, cuentas que pagar y seguir caminando aunque mis pies solo quieran bailar. Estoy cansada de andar con el alma metida en el bolsillo como un pañuelo que apesta. Necesito besos y abrazos como los de antes. Necesito vacaciones en algún rincón de tu cuerpo. Podemos dividir todo en partes iguales o porcentajes acordados. Podemos olvidarnos de esta historia con un poco de esfuerzo o con una nueva. Se puede hacer borrón y cuenta nueva, cambiar el código postal, el email y el teléfono. Quizás al escribir estos versos estés más cerca del olvido de lo que yo pienso. La procesión va por dentro, sucia por tanto reproche, cansada de que llueva sobremojado, silenciosa porque no sirve llorar y que se note, con la esperanza de encontrar los recursos que hacen falta y la fuerza para seguir adelante. Nunca fue tan difícil dejar que el pasado se lleve lo que ya no sirve. Tregua, era necesario un alto al fuego. Volver al origen de esta historia por un camino lleno de besos. Dejar las palabras a un costado y hallar un lenguaje táctil y silencioso para reencontrarnos. Me rindo ante la realidad que agotó mi stock de ilusiones. No es que no quiera enamorarme, el problema es que no hay de quién y no se puede salir de la cancha pidiendo uno más para hacer equipo y poder jugar. Yo no quiero jugar con cualquiera. Se trata de esas minas de oro donde se extrajo hasta el último gramo y solo queda piedra y lodo para los que seguimos cercamente en la búsqueda. Me cansé de buscar obsesivamente o esperar pacientemente dejando que el mundo se organice. Agoté técnicas y estrategias. Ya no busco amores, busco bibliotecas. Otra vez sin palabras, en sábado y de noche. Otra vez sola, otra vez el sueño para acercarme a un recuerdo querido. Música que se traga el silencio de una soledad necesaria, que a veces pesa demasiado y aturde los sentidos con su monarquía. Tiene mucho que ver no tenerte en este enero de otoño en el alma. Tiene que ver mi viaje y tres noches y tres mañanas. Y un abrazo suelto. Y tanta confusión. Estábamos escuchando nuestra canción y la acompañábamos con besos. Éxtasis en la piel, en los ojos, en el aliento que se perdía, se nos mezclaba en los labios. Nos quedaba una noche y una tarde y palabras como siempre, único recurso ante la distancia que nos volvía a separar. Se nos escapaba el amor como agua entre los dedos. Sin poder hacer nada. Sin gritar, explotando el alma en un cuerpo que amortiguaba la onda expansiva. No hay razones en ninguno de nuestros actos, sólo impulsos y consecuencias. Papeles, besos, caricias, promesas, utilería de una vida cualquiera. Sin valor como todas las que pasan por este planeta. Soberbio hormiguero sin conciencia de su pequeñez. ¿Y de qué sirven mis rabias y mis poesías entre tantos siglos rancios, podridos? No sirven. Porque estamos muy solos, cada cual en su ratonera moderna, en su infierno íntimo. Cuesta tanto encontrar un poco de paz que cuando lo conseguimos desconectamos todo para no escuchar al resto que viene rezagado con el corzo de infelices. Dame un cachito de inmortalidad. Dormí conmigo. Engañame con un abrazo y un beso y un sueño compartido que modifique todo lo que no podemos cambiar. Saltar sin mirar dónde vamos a caer. Actuar, no medir consecuencias, no anticipar la muerte aunque la llevemos encima. Disfrazar tanta congoja que provoca la toma de conciencia de la vida. No hay Dios que nos libere, no hay segunda oportunidad ni bar del infierno. Desarrollamos habilidades, ¿para qué? Para entretenernos un rato mientras dura la vigilia. Desde licenciaturas hasta la orfebrería. Desde bioquímica hasta el bonsai. El ser humano apuesta a algún artificio que le dé esperanza, que le diga que no vino en vano a caminar estas veredas rotas. Pero todo es un gran autoengaño, todo bicho que camina va a parar al asador. Todos terminamos masticados por los gusanos. Biers decía, comestible, adj. Dícese de lo que es bueno para comer y fácil de digerir, como un gusano para un sapo, un sapo para una víbora, una víbora para un cerdo, un cerdo para un hombre y un hombre para un gusano. Y Fito concluye, vivir atormentado de sentido, creo que esta sí, es la carga más pesada. ¿Para qué esperarte, si el tiempo que nos rodea se consume y me envejece con su aire nauseabundo de cuentos calcados, tan miserables en su repetición? Te miro, y ya no sé qué veo, no sé qué siento. No encuentro más altar que el de mi alma. No encuentro musas, desconfío de mi corazón, de mi sombra, de mis pasos. Mudos mis dedos. Congelado mi corazón. Ya no estoy acá. Soy un holograma. Un pre, recuerdo, semi-transparente a punto de desmaterializarme. Un silencio anticipado. Vivo en este verano prestado, antes de otro verano, en otro mar más mío. Arenas movedizas te tragan de noche. Arena de playa te secuestra cada viernes y te rescato el lunes con una lágrima más y muchas caricias que no veo y no quiero ver, porque no son mías. Y sin embargo entiendo, y sin embargo espero que un día te despiertes sin abstinencia de ese pasado que hoy no te hace bien. Espero el punto final para empezar, por fin, a escribir otro libro. Quéreme así. Una lluvia que no vino y la playa a la que no llegaste a tiempo. Otra madrugada descascarada, exprimida hasta la última gota de palabra. Suspiro. Quéreme así piantao, como pide Piazoya. No ves que a esta altura los poemas no pueden decirte lo que me pasa porque las letras se vuelven ingobernables cuando estás cerca y se desordenan en el papel haciendo un circo de caracteres enamorados. Quéreme en otra dimensión, en la que vivo inventando nombres y colores, donde puedo agregar un domingo cuando la semana no me alcance para quererte. Desordenemos este orden configurado para obligaciones huecas. Vení, volá, vení, como te invita Piazoya, como exige Girondo, como deseo yo. Refutemos la experiencia que señala desilusión como destino final. Tenemos otras herramientas para intentar e inventar un mundo nuestro. Caminaba hacia vos, orientada por una brújula mentirosa que marcaba un norte que me llevaba al sur. Las calles me parecían una película desenfocada, mal editada, muda el viento frío no frenaba mi andar desesperado. Y por fin, me detuve frente a un teléfono y desafía a la desilusión de no encontrarte, no me asustaba perderte entre los días de la semana. Me angustiaba la indefinición del día después de ese sábado apocalíptico que nos dejó en carne viva. Me ahogaba la nada después del todo. Salí a caminar y encontré tu voz y recuperé la calma que tanto necesitaba. Me acuerdo de ese gesto de dolor interno, de infierno en el alma. Era una arruga chiquita, vertical, que se instaló en tu frente apenas arriba de tu nariz. No tenías lágrimas porque las habías gastado a la mañana pero se notaba que sufrías. Tu cuerpo estaba en un banco de piedra, ajeno a las tormentas del espíritu, lo habías apoyado antes de que yo llegara y una pierna flexionada te servía de apoyo para tu brazo izquierdo, porque uno se acuerda de los detalles irrelevantes. Por ejemplo, la ropa que tenías puesta. Podría describir el matiz exacto de cada color que tenías. El ojo en función del alma Fijando imágenes que alimentan las noches sin sueño Quiero escribir en la arena de la orilla y sos la ola que borra mis intenciones a cada segundo. Quiero alejarme de vos pero no puedo y me quedo mirando cómo te llevas mar adentro mis palabras dejándome en silencio. Se me ocurre que este sueño no es tan irreal y que esta noche no es umbral de madrugada. Me hace gracia verte cruzar de vereda, una y otra vez persiguiendo rayitos de sol. Yo te miro desde mi balcón y cuido mi nuevo jardín pequeño, con flores frágiles y perfumadas. Espero que dejes de saltar cordones ahuyentando pensamientos que escapan como palomas asustadas Y te quedes conmigo en la hora de las calles desiertas. Y no había querido que se fuese y se había dormido a su lado, se había dejado dormir a su lado. Había hecho ese supremo gesto de confianza que es dormirse al lado de otro, como un guerrero que deja su armadura. Sobre héroes y tumbas, Ernesto Sábato Mundo de contornos en penumbra y respiración como canción de cuna Idas y vueltas de izquierda a derecha, poses fortuitas, roces casuales, prohibidos y provocadores Te miré hasta que se nos confundieron los sueños Respiré tu perfume y te abracé fuerte para que la mañana no te alejara de mí Dura más la oscuridad que la luz 12 segundos dice Drexler Faro del fin de mi mundo Señal que anuncia un abismo Sabes que estoy en que no me veas Vos decidís cuándo alumbrarme, cuándo bañarme con tu luz de luna intermitente Te espero entre olas gigantes sin ver queriéndote más que a mí Deseando llegar a tus pies, a tu dominio de isla, a tu altura solitaria Quizás un día me pierda mar adentro arrastrada por los vientos del sur O me rescate algún barco al verme tan triste Es posible que la sed de besos seque mi piel y que las horas de espera me hagan enloquecer ¿Quién sabe cómo llegué a naufragar en mares rabiosos? Quizás un día quieras que tu luz sea permanente y desees dejar de ser faro para venir conmigo La flor se marchita lentamente en su señalador tumba Perdida sin su tierra, como yo sin vos Ya me solté desde lo alto del tobogán Pero nadie me espera con los brazos abiertos Marzo La papelera de reciclaje se llenó de verano y gaviotas Tenía las alas contraídas Vivía encerrada en una caja Amalgamada con su forma cúbica Ahora me toca desplegar esas alas entumecidas aunque duelan por no usarlas Mientras las abro y duelen mucho pienso que existe, cercana, la posibilidad de volar Y en el medio estamos vos y yo Cosiendo el abismo de kilómetros con hilos de palabras Enhebrando los minutos en ojos de aguja Descifrando códigos y armando rompecabezas La vida es una serie interminable de adioses y bienvenidas Y mientras saboreamos el hola inaugural Propongo hacer de cuenta que no existe el final Juguemos a perdernos en un eterno Hoy, sin últimas palabras Reniego de tanta poesía equivocada Puesta con tanta ilusión en cajitas felices de franquicias de hamburguesas No había lugar para mi universo Volamos en diferentes alturas y buscamos distintos colores de cielo Se doblan los relojes como en un cuadro de Dalí Y las melodías traen la tristeza del claro de luna Un piano acecha mi silencio Una voz canta en agonía No tengo defensa para el universo que se me cae encima con todo su peso de imágenes y deseos Muero por dentro Ahogada, inmóvil todavía en una paciencia necesaria No es el momento exacto Es tiempo de letras y carrozas convertidas en calabaza cuando la noche se termina Es tu norte, es mi sur, tan frío y solo Es el cielo y es el mar y el banco de madera a donde voy a buscarte Es un libro de poemas que no alcanza y una flor roja congelada en JPEG Es un beso prometido y una lágrima que ya no puedo retener Tienes agujeros en el alma y en el estómago Pareces un queso mar del plata Desconfío de la distancia que señalan los mapas porque hoy vos y yo estamos más cerca que nunca 7500 kilómetros, 14 horas de tierra y cielo, cenas y desayunos en serie, gentilicios que se mezclan en los asientos de las salas de espera, papeles, sellos, valijas asfixiadas Habrá que cumplir los requisitos que la realidad pone como condición para certificar el milagrito de habernos encontrado Almas, kilómetros, monedas, todo mezclándose en esta licuadora de vida moderna Así se vive, así se ama, así se trabaja hoy Un clic y te toco, un clic y te beso, un avión y te encuentro y cierro la puerta del mundo detrás de mí Un círculo perfecto, nada de elipses ni desilusiones Ningún bolsillo roto que nos obligue a perder lo que guardamos en el alma Se te ponen chinos los ojitos en tu encierro nocturno y me desespero por tocarte y no se puede Baila el suelo de mi próxima y definitiva tierra Sacude edificios y gente como un perro a sus pulgas molestas Gira el planeta mareado de siglos y estoy atenta porque en la próxima vuelta me bajo en tu cama y ahí, con vos me quedo Estoy tratando de explicar lo que me pasa, cómo me siento Esta imposibilidad de desconectar el cerebro con un simple clic en apagar equipo Necesito una tregua Estoy agotada Pienso, pienso y no existo No hay forma de existir porque siempre me consumen los pensamientos Me analizo y sigo pensando y trato de encontrarle el punto débil a este sistema siniestro de ADN y culpa mía Ojalá yo también pudiera encerrar el virus que me consume en el baúl de la VAST Nuestras manos hicieron el amor en silencio, sin apuro, hasta cansarse, hasta dormirse juntas No puedo vivir más con este cronómetro en la cabeza que golpea con fuerza de hierro Cada segundo en su pequeñez significa una explosión en mi cerebro ¿Qué persigo? Tengo palabras sin valor, sueños que no son realidad A doquín tras a doquín voy empedrando mi camino Nada de cómodos asfaltos, ni media lunas de atalaya a mitad del trayecto A veces un mínimo oasis que la arena y el viento vuelven a esconder A lo lejos estás vos y ahí quiero llegar Falta tanto todavía que las piernas me tiemblan y quieren quebrarse dejándome caer La tentación de abandonarse a un ensayo de muerte cuando las fuerzas no alcanzan Corre Lola, corre Así vivo corriendo encerrada en mi mente, enloqueciendo entre posibilidades y ansiedades Y manos que no tocan y besos sin boca y dos camas distantes, cuando tendría que haber una sola Puede ser que sea el árbol que oculta el bosque pero parece la pierna de Godzilla Enorme e infranqueable, tapándome todas las salidas que invento, retrucando cada gesto y matándome de a poco Claro que no voy a caer por completo, por eso escribo Porque estoy sola y no hay nadie que me mire torcido para descargarme este domingo de fin de mes Pero déjame decirte, si tus ojitos verdes llegaron hasta acá, por favor Acordate de aquella balada de Don Mario y perdóname estas malas palabras Un instante vertiginoso, de grito de munch, de guillotina que cae, de cabeza sin cuerpo, de ojos sin mirada, de mí sin voz Pies que nos sirven para llevarme a donde tengo que llegar Alas que alquilo por 10 horas Viajo en la panza de un canguro, en el buche de un pelícano Atravieso nubes de azúcar, estalla un reloj de arena, respiro aire de mar, toco el cielo en tus manos Escribo con besos y borro con caricias Te hablo en muchos idiomas y en todos nos entendemos S.O.S. necesito tus palabras Cambio la cita en el hotel del sueño por un después con tu perfume en mis sentidos Tengo un cuerpo olvidado, una cabeza aturdida, un alma con miedo escondidos y el punto final de un prólogo prometedor Te pido paciencia para mi nostalgia de calecita, condenada a girar en el mismo lugar Vengo en versión mejorada pero a prueba, sin más garantía que una clave de sol y mi mejor verso Ya conocemos la eternidad del tiempo, cuando se percibe como distancia que nos separa de lo que deseamos No queda otra que jugar este tiempo suplementario, pedazo de juego que no se disfruta, se sufre Lo más difícil es defenderse de uno mismo, a veces me juego en contra Se pierde el control No se razona Las pasiones arrasan con los procedimientos de manual El tiempo avanza así, aunque parezca inamovible Desayuné tu ciudad y su caos Me alejé de un mapa de veinte calles y pies descalzos que consienten el juego peligroso de ser vidriera y compasión La calma de cielo y montaña tenía perfume de muerte en vida y no es lo que necesito hoy Sé que por un tiempo no habrá veredas angostas ni alma encerrada en el retraso de un pueblo Ni libros abandonados, ni voz lejos, ni sonrisa esperando un motivo para aparecer Si me concedieran la concreción de un tercer deseo, pediría un extenso y minucioso listado de razones y explicaciones sobre mí Un mapa de acertijos resueltos, de enigmas acorralados por respuestas concretas Dudas eliminadas por verdades irrefutables Me gustaría llegar al minuto noventa de esta película de bajo presupuesto para que se revelen todos los misterios del guión que escribo desde que nací Debo confesar que muchas veces la sala se quedó vacía mientras mi film se proyectaba Ni un espectador para mis imágenes No pretendo Oscars y mucho menos mi nombre en la vereda de Hollywood Me conformo con un público sencillo, como yo, que me ayude a poner la película en foco cuando amagan las tormentas Y se quede a debatir conmigo después de los títulos Porque en la oscuridad de la sala somos todos iguales Solo sirven las voces y las manos Y no sé qué te llamó la atención en los carteles de afuera de mi cine Qué curiosa razón te hizo entrar y acomodarte tan cerca de mí Será que justamente no hay que hacerse preguntas y anular el tercer deseo Y hacer uso de la voz y de las manos y de tus ojos que me buscan y me encuentran Y no se alejan de los míos, aunque por hoy la función haya terminado De repente se cortó la soga, se apagó la luz, nos invadió el silencio, quizás fue mejor así Un golpe seco que evita la agonía de las despedidas o el puente insalvable de un hasta pronto Lo cierto es que las noches ahora son distintas, sobra espacio y faltan estrellas Tere en plazo con anzuelos para mi ansiedad, pero no sirve Mientras esperamos el momento de volver a pescarnos Te dejo a modo de graffiti el epitafio que Mark Twain imaginó para Adán El paraíso estaba donde ella estaba Acá el sol no calienta porque está dibujado Apretado entre dos barras que algunos dicen son el cielo Mi esencia se construyó con un barrio que hoy no existe Con una voz que ya no puede cantarme tangos Con miles de tardes en la vereda y el tesoro infantil más valioso No tener conciencia de la muerte Alguna mano gigante me levantó de ese tablero que era mío Y me sostuvo en el aire 18 años sin saber dónde reubicarme Buscándome un nuevo escenario y matándome despacio con el vértigo de sentirme suspendida Sin pies en tierra pero tampoco sin vuelo Ya es hora de volver al juego De poner las patitas en ese tablero que tiene las piezas cambiadas pero que siento mías Es momento de revertir la historia Me cantaron varios jaque al rey Pero ahora, el mate, lo doy yo Era necesaria esta siestita bajo el sol Necesitaba con urgencia ver el cielo celeste Empezaba a sentirme como Jack Nicholson en The Shining La locura tenía ganas de poseerme Me hacía falta dormir, desconectar el piloto automático y abandonarme en la nada del sueño Por eso mientras dure este vaivén de incongruencias y papeles escondidos en oficinas de atmósfera kafkiana Quéreme de lejos Encerrame en tus cajas de mudanza y rescatame a fin de mes Desde que te vi, quise enamorarte Siempre pensaste que mis demonios son una vagatela Que si repito tres frases de Coelho se me pasa Y sabes que no Lo único que yo necesito es un abrazo Recuperar ese lazo exclusivo y mágico que tuvimos alguna vez Y ahora que todos huimos de todos y nos repelemos como imanes al revés Siento que es una lástima que a mí tampoco me salga a abrazarte Somos islas desiertas Pero de esto tampoco te vas a enterar porque nunca venís a mi cuarto a leerme Me visitan pocas personas Manos que golpean la puerta despacito, por respeto Para no entrar sin avisar aunque saben que los espero con meitibiscochitos No sé por qué se listexto hoy Se ve que hay mar revuelto y pájaros inquietos Nada va a cambiar porque ya es tarde A los abrazos que se caen antes de llegar, se los traga la tierra ¿Qué pasa que tantos colores no alcanzan para alegrarme el alma? Volviste a ser voz, pensamiento, recuerdo, futuro De nuevo a buscarte en tu escondite de rutas y palabras Calendario hecho de luna Ojos de papel Sol de media tarde en tu abrazo Fina tortura de gota que cae, que marca el paso del tiempo, que subraya la distancia ¿Tenés ganas de venir? Tengo ganas de ir Muchos silencios se nos acomodan entre los ojos porque de palabras no se vive y hace falta más Tus ojazos hablan de amor y esta montaña tan fría solo sabe exprimirme versos Mis ojos también te piden a gritos Y en esta cuenta regresiva tiro soles a la basura Deshojando amaneceres vacíos hasta que no importe nada más que la próxima curva de tu cuerpo en mis manos Aunque tengo la certeza de que esta vez podría sobrevivir Espanto con lunas y besos la idea de que un día no me quieras más Hoy pintaría un cuadro como Pollack Tarro de rojo rabioso, de negro oscuridad lanzados contra el lienzo gigante Pincel grueso empapado de amarillo salpicando gotas de esa tonalidad infame Mientras se desparraman los colores baila el título en mi cabeza Impotencia ¿Qué ganas de cagarme en la poesía y putear con la boca llena de insultos? ¿Qué ganas de que todo me importe un carajo y no tener miedo de apostar la vida en un impulso? Y mientras tanto la buena sonrisa del que se la aguanta para no joder El silencio que disfraza gritos desesperados La arena del reloj que no para de caer Las metas tan cerca y a la vez tan lejos Necesidad de desaparecer y renacer en otro lugar No tenía que ser de esta manera y eso es lo que me duele Llueve demasiado, tanta agua lava los recuerdos y oxida las armaduras que nos pusimos para ser más fuertes Callecitas que suben y bajan Caras de historia repetida, de pobreza heredada, de tierra inhóspita Campanadas de religión arraigada, sostenida por la ignorancia de generaciones sin posibilidades Cadena de eslabones invisibles me lastiman Desorden de recuerdos, borrador de futuro No me acomodo en el presente que se escapa como agua entre los dedos Y entre tanto va y vende sensaciones te busco Te necesito y me escapo a tu cama cada noche cuando la luna y la gente no me ven Este puerto del Callao con alboroto de mercado del siglo XV se parece a un retroceso Ni el color estridente de casitas coloniales me deja olvidar tu mapa de callejones empedrados Tanto bosque me tapa el sol y tanta altura me congela el cuerpo Tanta distancia eliminada y vuelta a construir Sobran miradas amigas pero me faltan tus ojos en el silencio del abrazo clandestino Y cuando te vi me enamoré, a primera vista, versión Pedro Aznar Las madrugadas no traen lucidez, me embriagan de nada, de vacío sin pena, de recuerdos acentuados, de amores perdidos, gastados, a medias te llevan y te traen de tu cama a mi cuerpo Pero no sos más que ganas mías de tenerte conmigo Necesito tus tres dimensiones en mi espacio, en este búnker de montaña y cielo Otra vez me enredo en cuentas regresivas eternas, en días que no pasan y pesan como mi amor de lejos Déjame mirarte Déjame soñarte que falta poco para ser y estar Lo único que hace que se me piante un lagrimón es el Buenos Aires de la década del 40 Con una avenida corrientes llena de bandoneones y la punta del obelisco asomando a la segunda mitad del siglo Aquella mujer me cantaba tango sin saber que construía mis recuerdos más valiosos Es que siempre quedan esas tardes de veredas desiertas, de sol en el umbral, de calecita y plaza Aún siento el calor de su mano en mi manito y retumba nuestras risas en algún rincón de mi silencio desde lejos Océano siento a que la tierra como mía, sin embargo ese pedazo de tiempo, aislado en, un cubo sin geografía exacta, aparece para sensibilizar corazas No se puede volver atrás No puedo decir lo que no le dije, pero lo vivido, fue suficiente para sentir que ella me habla en cada queja de bandoneón No sé si es pertenecer o no Más bien el hallazgo es verse de frente, ubicarse en tiempo y espacio, reconocerse, tratar de sacar en limpio la historia, depurar afectos, identificarse con los de hoy Recordar, sin que eso nos devuelva al pasado perdido Siempre hay gente nueva, siempre queda alguien que sobrevive a nuestras tormentas devastadoras Siempre hay curvas nuevas en donde perdemos el rumbo y agradecemos estar vivos A veces el frío va por dentro, y no hay sol que lo mate Estoy poniendo bases mientras algunos conceptos se licúan en un vertiginoso correr de aguas de colores Espacio, tiempo, soledad, amor, desesperación, tranquilidad, paz, decisión, evolución Música sin pentagrama, toco de oído Escalones desparejos, que lastiman los esfuerzos y confunden las ganas Siento que caigo sin fondo pero con la certeza de que ahí abajo hay agua cristalina, agua de mi mar, calor de mi tierra Será cuestión de dejar por una vez la ambición de perfección y entender que para nadar hay que sacar la cabeza afuera, para respirar y brasear más fuerte Pueblo mágico, se preparan mis manos para tocarte Por fin la lluvia no me va a mojar los días De una vez por todas voy a perderme en estas calles de veredas angostas Solo aptas para pasear soledades, enemigas de los besos y los cuelgues de los enamorados Nadie puede detenerse en esta ciudad porque es arrastrado por el apuro de quien viene atrás Sin embargo cuando estés acá, este será realmente un pueblo mágico para mí Y lo mejor es que no habrá despedidas ni cronómetros puestos a cero Habrá dos boletos y una brújula que marca un norte, el nuestro Como en una cuerda floja, así me siento, pasitos cortos, más miedosos que seguros Me mareo y me hago la que no, trato de visualizar mi objetivo, alcanzar la otra tablita, llegar a voz La vara me ayuda a amigarme con el aire que me envuelve y me tienta con su invitación al vacío De lejos escucho las voces de los espectadores hechas un solo murmullo No entiendo lo que dicen, pero mi mente repite tus palabras una y otra vez Me das ánimo, me decís que siga adelante, que no me voy a caer A veces me tenés más confianza que yo tengo que mantener el equilibrio y avanzar Estoy a mitad de camino, no puedo ni quiero retroceder Solamente quiero llegar, de una buena vez llegar a donde tengo que estar Lo bueno de perderme es que siempre me vuelvo a encontrar en una versión mejorada